Hola, este video será muy diferente al resto de lo que suelo hacer, por el simple hecho que a veces me estresan las teorías xdddd, hay teorías que me deja pensando mucho, o que me dejan despierto en la noche pensando en que ideas subir mi contenido, así que estaba pensando hacer este video, recuerden que yo dije en unos de mis videos que mi contenido será igual, solo que voy a añadir los puntos mencionados, tops, fanarts, teorías, misterios, curiosidades y muchos más, claramente será de todos los juegos de plantas contra zombies. Así que en este video será algo diferente, te presentaré los diseños increíbles y divertidos creados por fans de plantas contra zombies 2, espero que les guste, son muy divertidos así que comencemos con este video. Comenzaremos con algo gracioso, este diseño me encanta se trata de lanzaguisantes con superpoder de saiyajin, esto sucede porque su nutriente le da más fuerza y agilidad, como si fuera una mini evolución, al ver esta imagen sinceramente me dio mucha gracia y me pareció muy divertido por eso lo coloque en este video, se ve muy facherito jeje. También puede ser que al mejorar el lanzaguisantes puede tener este estilo, obviamente es sarcasmo jaja. Pasemos con la siguiente imagen. Ajajajajajajajajajaja, ya ustedes pensarán esto, al ver esta imagen, no recuerdo como se llama este zombie, pero le diremos Calvin, Calvin es un enemigo que aparece en plantas contra zombies 2 en el mundo antiguo egipto, lleva una antorcha que suele quemar tus plantas, pero esta ocasión se quemó el trasero y ahora sale corriendo de egipto a la playa de la granola, la verdad está muy divertido jeje. No tengo nada que comentar de esta imagen, solo es divertido y el diseño bien raro. El zombie con cabeza de ladrillo no entendí nada, pero creo que las palomas hicieron sus necesidades en su cabeza de ladrillo, nada que comentar ante esta imagen. El zombie gaviota, este diseño está increíble, pero del zombie está bien raro, no sé que pasó ahí, posiblemente hicieron un estilo de diseño gracioso pero aún así es increíble, la gaviota lleva un huevo de pascua, este diseño me encanta mucho, son uno de los mejores que he visto, así que pasemos con el siguiente diseño. El doctor zombie, está loco, aunque no sé si es un zombie, pero me parece extraño, esta imagen me dio un poco de ternura por el simple hecho que está chaparro y muy malvado ya que este men se dedica a conseguir el cerebro de Crazy Dave o no sé que rayos quiere jajaja, pero el diseño está muy genial, tiene buenos colores y una imagen bastante HD. Pasemos con el siguiente diseño de plantas contra zombies. Estos diseños son fantásticos, ya que son muy cartoons o animadores como se dice, estuviera genial avatars para plantas contra zombies 2 en el juego, lastimosamente son muy pocas, pero estos diseños son increíbles, podemos ver al chile fantasma, la planta carnívora, apio, el cactus, el plátano y mucho más, los colores son geniales, muy coloridos y muy kawaii, bueno estos diseños en mi personal merecen estar en el juego, comenta si te gustaron algunos de estos, comenta el nombre de la planta, así que vamos con el siguiente diseño. Estos diseños me parecieron muy épicos, ya que el primero muestra todo el mundo de plantas contra zombies 2, se podría decir el tiempo de cada cierto mundo, aunque en si el diseñador agregó más mundos como el espacio, el cementerio, pero de ahí todo sigue igual desde los tiempos modernos hasta la gran ola, pero aún así me gusta ya que como ven es un tipo camino de los mundos, me gusta, el otro diseño podemos ver el chile fantasma versión realista o algo 3D, esta es una de mis plantas favoritas el chile fantasma, tiene poco sombreado o destello oscuro en su parte, pero aún así estas imágenes son geniales, al final les daré mi pequeña conclusión. El zombie pulpo aparece en el mar y el ambiente soleado de la playa, esta imagen me encantó por el simple hecho que el zombie pulpo es uno de los zombies más raros que podemos encontrar, aparte del zombie yeti, aún así son uno de los enemigos de los más difíciles, ya que muchas personas han experimentado y comprobado que este enemigo no te dejará dormir en las noches xdd, además la imagen muestra opacidad poca baja y un buen color. Muy genial. Pasemos con el siguiente diseño fanarte. El doctor zombie nuevamente, pero esta vez está en vacaciones con el dragón que podemos encontrar en el jefe de la edad oscura, no entiendo muy bien la imagen, pero se muestra que la ropa estará en una playa en agua y tomando un poco el sol xdd, pasemos con los siguientes diseños. Plantas de forma humana, podemos ver 4 plantas que son forma humana, uno de ellos es el wasabi, patatapum. Eso pienso en creer, aloe vera, en México se llama sabila jaja, y por último tenemos al kiwi que tiene una forma de un yeti o pie grande de los bosques jaja, parece un ser salvaje, el diseño está bastante genial y sinceramente coinciden mucho con las plantas en humanos ya que la ropa que llevan demuestra un poco sobre el color de cada planta y diseños personalizados, por ejemplo el wasabi es un personaje como del kung fu o una persona que es en artes marciales. La verdad estos diseños le doy 10 de 10 al igual que los anteriores son geniales y divertidos. Tenemos dos zombies que tienen un diseño divertido, el primer zombie lleva un casco de triceratops y un hueso en la mano, este zombie aparece en la era cretácico donde hay dinosaurios, aunque la verdad estas imágenes los veo como un avatar personalizadas increíbles, el siguiente zombie es el zombie aventurero que aparece en la ciudad perdida, se parece mucho a Indiana Jones jajajaja, aunque está muy feliz, estos diseños también son como cartoons o muy infantiles pero bueno, no le quita la creatividad del fan que hizo esto, es muy genial, pasemos con la última imagen que muchos les hará gracia. Esta imagen es una de las más fantásticas que he visto y a la vez da mucha gracia, me imagino que el creador de esta imagen le costó mucho trabajo en desarrollar porque es difícil colocar caritas en cada planta bueno les explico, en la primera imagen tenemos al elote o maíz por lo cual coinciden mucho en la vida real, tenemos el coco, aunque en si es lo mismo que el cañón de lanzacocos, lanzaguisantes o guisantes en la vida real, en México lo llamamos chichalos jajajalos y suena raro, tenemos al rabano la verdad nunca he visto esta planta en plantas contra zombies 2, pero bueno, tenemos a la planta a que supongo que es una fruta en la vida real, ese hongo no se de que planta es jajaja, el cactus, las nueces uoh está muy épica y son muy geniales, las zanahorias, el guacadrilo es aguacate, en otros países se llama palta, magneto zeta es un imán, y por último tenemos al jalapeño, es un chile muy picante, uoh esto me encantó creo que lo pondré en la miniatura de este video jajaja. Mi conclusión, todos los diseños son increíbles y divertidos, la verdad me gustaron mucho, pero más los tipos de avatars, sin duda el creador le puso mucho empeño, bueno eso fueron todos los diseños que encontré en el fanart, quise hacer este video para traer otro contenido diferente, me cuesta dormir mucho en las noches por pensar en que contenido subir, aparte me apareció un demonio en mi casa a las 3 de la mañana, bueno gente les deseo un bonito día y si te gustaron algunos de estos diseños no olviden de comentar y dejar su me gusta, como siempre gracias por ver este video y dios te bendiga, espero que estés bien de salud. Así que sin nada que comentar nos vemos en otro próximo video, adiós.